que se va a levar eso que yo lo canto querido que me vienes a las musillas que estarás junto a mí Sin ti, jamás puede ya importar si lo que me hace llorar ya está lejos de aquí Sin ti, no hay credencia en mi luz la esperanza de mi amor te la llevas al fin Mucha habilidad de mi amor Sin ti, te sigo a ti y a ti como inútil será el que te olvidó ¿Se la sabe? Sin ti, fuerte y no podré evitar y pensar que nunca más estarás junto a mí Sin ti, no hay credencia en mi dolor la esperanza de mi amor la esperanza de mi amor que la llevas al fin Sin ti, te sigo a ti y a ti como inútil será sin ti, no hay credencia en mi amor sin ti, no hay credencia en mi amor la esperanza de mi amor sin ti, no hay credencia en mi amor la esperanza de mi amor la esperanza de mi amor